Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video MUE. En esta ocasión revisaremos algunos elementos que nos parecen clave del ACLS 2015 y qué hacer con este elemento y cómo pasar desde la ciencia básica opinión de experto a algo un poco más aplicado. Mi nombre es Sergio Bisúco Stendla, soy staff del equipo de Medicina Urgencia y Emergencia Universidad de San Sebastián. Mi primer punto que me parece importante recalcar específicamente cuando conversamos de ACLS es qué no es el ACLS. Primero que nada, el ACLS de este año, desde mi opinión, ha tenido un cambio muy significativo respecto de los años previos. Comenzó a adquirir mucho más rápido el conocimiento existente que los ACLS anteriores. Agregó varios elementos que están fuera de lo clásico, que era la opinión de experto, sino que es un poco en la punta del avanzar la reanimación. Así que creo que hubo un avance positivo. Pero a pesar de esto, el ACLS no es experiencia. El ACLS es la opinión de un grupo de expertos que trataron de seleccionar los elementos dentro de la reanimación cardiopulmonar que tienen mejor resultado. Por lo tanto, es literalmente una receta de cocina que sirve para aplicarla a la mayor parte de los pacientes. Y la mayor parte de las veces, si yo hago esta receta de cocina, no voy a hacer mal las cosas, que es lo mismo que ocurre, como les comento siempre, cuando cocinan un queque. Si yo busco la receta de cocina, lo más probable es que logre hacer un queque. De ahí a que ese queque sea un queque de calidad y valga la pena comerlo, es un cuento totalmente distinto. Y eso lo adquiere la experiencia. Por lo tanto, la formación, y el mismo ACLS lo dice, es un pilar fundamental dentro de la reanimación. La abuelita, cuando ustedes le preguntan cuánto tiempo hay que cocer el queque, la respuesta es, hasta cuando esté listo. ¿Cuánta azúcar tengo que echarle? La suficiente para que quede bueno. ¿Cuánta leche para que la masa esté de buena calidad? Básicamente, lo que hizo la abuelita fue perfeccionar la receta. Y llega un punto en que no se puede escribir, no puede quedar por escrito para transmitir ese conocimiento, sino que hay que vivirlo, hay que verlo compartido. Así que, por favor, recuerden, el ACLS es el mínimo para reanimar, pero no es experiencia. Y no reemplaza en ningún caso una formación acabada y un entendimiento acabado de qué es lo que estoy haciendo. Y la segunda aclaración en relación a qué no es el ACLS, tiene que ver con que no es la mejor reanimación. El ACLS es un molde que aplicamos a todos los pacientes que tenemos en paro frente a nosotros. Todos hemos aprendido que, por ejemplo, para manejar la cefalea hay un espectro de enfermedad. No todas las cefaleas son iguales. Por lo tanto, si yo simplifico la cefalea y le pongo un molde y todas las cefaleas se manejan igual, lo más probable es que un gran porcentaje de la cefalea las maneje mal. Esto es exactamente lo mismo. A un fenómeno tan complejo como el paro cardiorrespiratorio, con tantas causas involucradas detrás y con tanta variabilidad en las causas, yo defino de que este molde le sirve a todos. Y la respuesta es que no es así. La mejor reanimación es la reanimación que está enfocada al paciente. Todos los pacientes son totalmente distintos y requieren intervenciones distintas, tratamientos distintos y manejos distintos. Por lo tanto, partimos del ACLS. Y de la ACLS hacia arriba, ajustamos la reanimación al paciente. Si nos conformamos con hacer el ACLS, lo más probable es que los pacientes que no requerían grandes cosas, hagamos las cosas bien. Pero los pacientes importantes en que se puede marcar diferencia, no vamos a ser capaces de identificar lo que realmente necesitaba ese paciente. Por lo tanto, no se olviden, el ACLS es lo mínimo que pueden saber para reanimar, pero no es la experiencia y no es la mejor reanimación. Bueno, después de haber tratado un poco mal el ACLS, pasemos a ver qué es lo que nos dice y qué es lo importante que podemos rescatar del ACLS. Y, como les decía, este año quedé bastante contento porque si hay varias cosas que vale la pena rescatar de este ACLS. La primera cosa que aparece en este ACLS, que no estaba en los previos, tiene que ver con diferenciar dos tipos de paro respiratorio. Existen muchos más tipos, existen muchos más fases del paro respiratorio, pero por lo menos ya salimos de que todos los paros son iguales. El primer tipo de paro respiratorio es el paro intrahospitalario. ¿Qué significa eso? El paciente que está hospitalizado y su corazón, por algún motivo, dejó de funcionar. Y el segundo es el paciente del paro intrahospitalario, que era el que estaba circulando por la calle en buenas condiciones, sanes, sin ningún problema, y bruscamente su corazón dejó de funcionar. ¿Por qué son totalmente distintos? Uno, por las causas. Un paciente que está hospitalizado, por algún motivo está hospitalizado. Y habitualmente, el paro caro respiratorio que ocurre en el paciente hospitalizado tiene que ver con algún deterioro o algo que ocurrió en su motivo de hospitalización o alguna intervención que nosotros hicimos en forma inapropiada. A diferencia del paro extrahospitalario, que es verdad, también ocurre este grupo de pacientes, pacientes que estaban enfermos, graves y se paró en el extrahospitalario, pero donde estamos enfocados con nuestra reanimación en el paro extrahospitalario es en el paciente sano, que tenía su corazón funcionando, que tenía su reserva de oxígeno normal, y por algún motivo su corazón hizo un problema eléctrico y dejó de funcionar. Y además, ese problema eléctrico es reversible. Ese grupo de pacientes es el que de verdad se beneficia, y después de un paro extrahospitalario y una buena reanimación, se levanta y camina a su casa. Por lo tanto, la causa es totalmente distinta. Y por raro que parezca, el pronóstico también es distinto. Dependiendo del centro, y esto es súper importante, por lo menos en los centros entrenados en reanimación avanzada y que tienen buenos sistemas de respuesta prehospitalario, la mortalidad del paro intrahospitalario es mayor que el extrahospitalario. Y uno dice, ¿por qué? Pero si en el intrahospitalario está la enfermera, está el médico, están los equipos de reanimación, están en la clínica. Y es por lo que he conversado anteriormente, es por la causa. La causa que llevó al paro intrahospitalario habitualmente es un deterioro de la enfermedad de base que utilizó el paciente o algo que no percibimos y no corregimos. Por lo tanto, en el momento que llevamos a intervenir ese paciente, por ejemplo, tenemos un paciente séptico que lleva tres días hospitalizado, que la sepsis fue avanzando, que apareció un deterioro de la función renal, y finalmente hizo el paro intrahospitalario. Y ese paciente tiene una mortalidad muchísimo mayor que el individuo sano que estaba funcionando, que caminaba por su vida y que hizo un problema eléctrico. Por lo tanto, en un buen centro, en un buen lugar, con un buen sistema hospitalario, la mortalidad del paro intrahospitalario es menor, dado por este grupo de pacientes que podemos salvar y que podemos corregir. Esto también tiene influencia en cómo manejamos y cómo enfrentamos el paro intrahospitalario. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a pensar en causas distintas, sino que nuestro objetivo en prevenir que ocurra esto y en manejarlo está en foco distinto. Cuando hablamos del paro intrahospitalario, nuestro principal objetivo está en la prevención. ¿Qué significa esto? Que este paciente ya está en nuestras manos, ya está hospitalizado. Y nuestro objetivo es que evitemos que ese individuo llegue a un paro intrahospitalario. Tenemos que pesquisar la sepsis que está avanzando, tenemos que pesquisar la falla renal, tenemos que ubicar a los pacientes que están sangrando, tenemos que identificar rápidamente las complicaciones. ¿Por qué? Porque si llegamos en ese momento, todo el resto de la cadena va a ser innecesario. Y cuando voy avanzando cada vez más en un eslabón de la cadena, mi mortalidad ya se disparó y es muchísimo mayor. Por lo tanto, en el paro intrahospitalario tenemos que evitar que ocurra. A diferencia del paro intrahospitalario, en que no podemos evitar que ocurra. Pero nuestro enfoque, dado que no podemos manejar la causa del paro, ha estado principalmente en manejarlo y detectarlo precozmente. ¿Qué significa esto? Que, uno, cuando ocurra un paro, las personas que están presenciando el paro sean capaces de reconocerlo. Segundo, que además de reconocerlo, inician rápidamente maniobras de reanimación. Y tercero, que llegue lo más precoz posible, se utilice en forma correcta, el desfibrilador. En estas tres intervenciones está enfocado el cambiar el pronóstico del paro intrahospitalario. A diferencia de cómo conversamos, en el paro intrahospitalario me interesa prevenir que ocurra. En este caso, me interesa detectar cuándo ocurre e intervenirlo precozmente. El resto de la cadena de la sobrevía es más o menos igual, pero esta es la gran diferencia y en esto vale la pena creerle a este ACLS. Nuestro segundo punto a conversar tiene que ver con que este ACLS, como les comentaba, abrió un poco la mente. Y aquí se abre la mente a darse cuenta de que la mayor parte de las personas ya no funcionan en forma aislada. Están conectadas a través de redes sociales, a través de dispositivos electrónicos, a través de mensajería de texto, de email, pero la interconexión que existe entre las personas es gigantesca. Y esto tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque no interesa detectar precozmente los paros, saber precozmente qué ocurrieron y reanimarlo precozmente. Por lo tanto, la inmediatez de las redes sociales no entrega algunas herramientas. Un ejemplo que solamente para abrir la mente, porque probablemente van a aparecer múltiples intervenciones de esto que van a aparecer en el ACLS 2020, tiene que ver con un trabajo que publicaron pequeñito, pero bastante interesante, en junio del 2015 en Suecia. Y lo que hizo este grupo de investigadores fue entrenar a personas en ACLS, 300 personas entrenadas en ACLS. Y a cada uno de ellos le entregó un dispositivo móvil que le permitía comunicarse con la central de monitoreo. Y el compromiso era que si ellos estaban en la zona o cercanías de un paciente que tuviera paro calor respiratorio, se le iba a enviar un mensaje a su dispositivo móvil, cosa de que ellos concurrieran con las instrucciones entregadas a dar reanimación básica. ¿Qué significaba esto? Que en el momento que ocurría un paro calor respiratorio, la persona que lo detectaba llamaba inmediatamente al centro regulador de las ambulancias. Y el centro regulador de la ambulancia hacía dos cosas. Igual que lo habitual, daba atención al paciente y daba indicaciones a la persona que estaba asistiendo al paro y enviaba el móvil avanzado de respuesta. Pero además, con un mapeo en GPS, detectaba qué personas del entrenamiento que se realizó se encontraban en el área de respuesta de la persona que había sufrido un paro. Y les enviaba un mensaje y les solicitaba que concurrieran a prestar apoyo. ¿Cuál era el objetivo de este trabajo? ¿Qué es lo que querían demostrar? Un aumento en la tasa de reanimación realizada por los testigos. ¿Y qué lograron demostrar ellos en su trabajo? Como dije, es pequeño, pero es significativo que en el grupo control el 48% de los pacientes que presentaron un paro extrahospitalario recibieron reanimación por un testigo. Primero que nada, este es un número gigantesco. La mitad de los pacientes que se pararon en la calle, un testigo le hizo reanimación básica. Este es un número que está a años luz de lo que estamos presenciando en la mayor parte del resto del mundo, en la cual las tasas de reanimaciones serán cercanas como máximo a un 10%. ¿Y qué demostraron? Que en el grupo intervención, en el grupo en que había una persona en el área de respuesta, lograron un 62% de reanimación por un testigo en el sitio en que ocurrió el paro. Por lo tanto, es un aumento que es estadísticamente significativo, pero es un aumento gigantesco, porque pasaron de un 48% a un 62%. O sea, pasaron de muy bueno a excelente. Y mientras más lejos estamos del promedio, más difícil de nuestras intervenciones. Pasar de más o menos a bueno no es tan complejo. Pasar de muy bueno a excelente es muy complejo. Por lo tanto, esta intervención demostró una modificación muy significativa en nuestros números. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un 10% de reanimación y con una intervención similar a esto subimos un 40%, es maravilloso. Y esto no requiere nada más que un curso de entrenamiento corto y fácil, aprovechar los dispositivos disponibles y tener las ganas de intervenir. Un tercer punto a conversar tiene que ver con que en la CELESA 2015 aparecieron equipos de respuesta rápidos. ¿Qué son los equipos de respuesta rápidos? Son bastante antiguos y esto viene de la literatura de la unidad de cuidados críticos y consistía en que en el momento en que un médico, enfermera o personal de salud detectaba algún deterioro en la condición de un paciente que podía indicar que este paciente estaba alucinando una condición más grave, se activaba un equipo de respuesta rápida que consistía un médico, enfermera, un intensivista, un terapéutico respiratorio, un equipo que estaba encargado de ir evaluar a ese paciente y hacer las intervenciones necesarias para evitar que esta enfermedad progresara. Como les dije, esto no es algo nuevo y esto existe en múltiples centros a nivel de cuidados críticos, pero aparece la pregunta ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con el servicio de urgencias si esto es una intervención diseñada para unidades críticas? y la respuesta es que mucho. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros servicios de urgencias no son el ideal que nosotros esperamos para el funcionamiento de un servicio de urgencias, que un paciente entra, se atienda y rápidamente salga o a su casa o hospitalizado. La mayor parte de nuestros servicios de urgencias tienen un colapso en sus salas de espera. Significa que hay gran cantidad de pacientes que aún no hemos podido evaluar que están en la sala de espera esperando su atención y además de eso tenemos gran cantidad de pacientes dentro de nuestro servicio de urgencias que están esperando ya sea una cama, un traslado o el tratamiento específico para su patología ya que no hay forma de sacarlos del servicio de urgencias. En estos dos grupos de pacientes, en la sala de espera y en los pacientes que tengo el servicio de urgencias también voy a tener pacientes que tienen condiciones críticas que están en fase de deterioro de su enfermedad y en las cuales si yo le identifico en el momento precoz puedo modificar el curso de la enfermedad y el momento precoz significa antes de que caiga en paro antes de que tenga una neumonía grave antes de que esté en un distrito respiratorio cuando el individuo ya cayó en paro el individuo literalmente perdió su oportunidad de intervención su mortalidad ya es de un 85 o 90% en cambio 6 horas antes cuando estaba sentado en la sala de espera su mortalidad era de un 30 o un 40% si hubiéramos actuado en el momento correcto si el paciente estaba hospitalizado no nos dimos cuenta que el potasio se iba hacia arriba hasta que finalmente hizo una arritmia su mortalidad se disparó y ese paciente 8 horas antes con la intervención correcta podíamos haber evitado eso por lo tanto esta es pega de nosotros el estar atento como médicos de urgencia a los pacientes que tengo en mi sala de espera que son míos no los vean como pacientes que no pertenecen al servicio de urgencia si ese paciente ocurre una complicación en la sala de espera es culpa de su servicio de urgencia y los pacientes que estén hospitalizados no se paran porque sí algo más nos le ocurrió y si nos estamos atentos si nos lo estamos mirando nos estamos observando vamos a intervenir cuando ya no es oportuna nuestra intervención y donde su utilidad es mínima y convertimos el box de reanimación en una zona donde solamente ingresamos pacientes con mortalidad sobre el 90% lo cual es absurdo que el lugar más caro del servicio de urgencia con mayor implemento será para los pacientes que se van a morir 9 de cada 10 cuarta intervención el ACLS nos dijo ojo que los programas de acceso a desfiladores externos son buenos y el desfilador externo automático es extremadamente útil pero no basta con tener comprar y colocar en algún lugar el desfilador externo ¿por qué? porque tiene que estar asociado a todo un sistema para que este desfilador funcione y esto es un programa de acceso ¿por qué? porque la zona en que voy a poner el desfilador tiene que estar bastante bien pensada tengo que ponerlo en un lugar donde esté expuesto a gran cantidad de potenciales pacientes ¿para qué? para que en algún momento de la historia del desfilador algún paciente en su radio de acción tenga un parqueo respiratorio si lo coloco en un lugar aislado donde pasan 100 pacientes diarios probablemente al cabo de 20-30 años no he usado nunca mi desfilador pero si lo coloco por ejemplo en una estación de metro donde circulan un millón de personas diarias es altamente probable que dentro de un plazo prudente sea útil y pueda salvar una vida segundo tengo que identificar bien el lugar tiene que haber señal ética para que le diga a las personas dónde dirigirse para buscar el desfilador y segundo tengo que informar a la población para que sepan que en ese lugar hay un desfilador por lo tanto no basta con ponerlo sino que tengo que hacer campañas orientadas a la explicación y a la distribución del informador segundo tengo que entrenar a los testigos los testigos tienen que saber que el desfilador externo automático salva vidas por lo tanto es algo que tienen que buscar en forma activa y que vale la pena conseguir por lo tanto si no hay alguna campaña asociada a colocar los desfiladores en entrenar a la población finalmente termina siendo una herramienta extremadamente buena que no es utilizada integrar el propietario que la gente del propietario sepa dónde hay y tenga un mapa dónde hay desfiladores con qué objetivo con el objetivo de cuando se comuniquen con ellos para contarles que hay un paro puedan instruir a la población para saber dónde están los desfiladores cómo ir a buscarlo y qué hacer con ellos dado el modelo que está disponible por lo tanto hay que hacer una red conjunta de atención y por último tengo que tener alguna herramienta que me permita reevaluar si mi intervención está funcionando si llevo tres años el desfilador no se ha utilizado la población no sabe dónde está significa que finalmente no está cumpliendo su rol y es mejor sacarlo de su lugar y llevarlo a un lugar donde realmente sea útil por lo tanto confía en los desfiladores externos pero tener el uso correcto la quinta intervención que es básica y es fundamental tiene que ver con el masaje solamente con las manos ¿por qué es importante esto? porque como ya dijimos un gran problema que tenemos con la reanimación cardiopulmonar es el acceso a la reanimación cardiopulmonar ¿qué significa esto? que la mayor parte de las personas no quieren realizar reanimación porque parece un procedimiento complejo y difícil de realizar implica reanimación boca a boca por lo tanto tengo riesgo de infecciones y no quiero básicamente estar compartiendo secreciones con una persona que no conozco a pesar de que en eso esté en juego su vida hay evidencia suficiente que nos dice que si una persona sufre un colapso cardiovascular brusco significa que estaba despierto caminando respirando y bruscamente su corazón y pulmón dejan de funcionar tiene una reserva de oxígeno que es lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos caminando nos piden que aguantemos la respiración y somos capaces de aguantar la respiración por 4 o 5 minutos es exactamente lo mismo esa persona puede estar en apnea por 5 incluso 10 minutos sin tener complicaciones por lo tanto cuando tú haces la revisión de los resultados de estos pacientes solo con masaje versus masaje con ventilación el pronóstico es exactamente el mismo la ventilación dentro de los primeros 5 o 7 minutos del masaje cardíaco del paro carriopatorio no aporta mayor sobrevida por lo tanto esta intervención si es significativa dentro de los primeros 7 a 10 minutos que ustedes vean o presencia el testigo un paro solo tiene que dar masaje y ese masaje va a tener dos ventajas uno va a ser de calidad y continuo y segundo produce algún grado de ventilación de todas maneras solamente por comprimir y descomprimir el tórax por lo tanto crean y tengan fe el masaje es significativo nos ayuda a que las cosas anden bien y es importante y con esto educar a la población es mucho más fácil y lograr que la población renume es mucho más probable así que esta es una intervención válida el masaje por si solo es útil en los primeros 10 minutos y es tanto igual de bueno que el masaje en las ventilaciones nuestra sexta intervención tiene que ver con la frecuencia de las compresiones y que significa esto que el ASLS anterior nos había dicho mire en realidad están reanimando muy lento si hacen masaje con baja frecuencia menor de 100 lo mas probable es que no logren un flujo sanguíneo suficiente para perfundir el corazón para perfundir el cerebro por lo tanto nos salvan vida y el ASLS 2015 nos dice si manténganse está demostrado sobre 100 parece ser mejor pero ojo que si ustedes se pasan de largo y hacen masaje sobre 120 veces por minuto no dan tiempo para que el corazón se llene y eso también termina siendo malo para el paciente ¿por qué? porque si doy muy poco masaje no muevo sangre y si doy mucho masaje no doy tiempo para que el corazón se llene y tampoco muevo sangre por lo tanto la ASLS 2015 nos pide que nos quedemos en un término medio entre 100 a 120 compresiones por minuto ese es tu objetivo y ese es el masaje que parece lograr el mejor flujo sanguíneo en relación al gasto que cardíaco generamos y al llene cardíaco pasivo que obtenemos pero nos dijo además del masaje que no solamente basta con que sea de buena frecuencia entre 100 o 120 sino que tiene que tener la profundidad necesaria para generar gasto cardíaco ¿qué significa esto? que debemos comprimir el tórax lo suficiente para comprimir directamente el corazón en los pacientes más flacos o generar una presión positiva intratorácica en los pacientes más gorditos y esa presión positiva dentro del tórax se transmite al corazón y genera flujo sanguíneo por lo tanto si mi compresión es suficiente yo logro activar alguno de los dos mecanismos o comprimo el corazón o genero presión positiva esto genera movimiento de sangre fuera del corazón y genero gasto cardíaco el problema es que hay dos cosas que es importante uno deben permitir que el tórax se expanda totalmente ¿por qué? porque al expandirse se genera presión negativa intratorácica o se relaja la presión positiva y doy tiempo para que ocurra retorno venoso que vuelva la sangre desde las venas al corazón y segundo que si hago esto con mucha fuerza soy capaz de provocar daño dentro del tórax y eso tampoco es bueno porque se demostró que masaje muy vigoroso aumenta la mortalidad por lo tanto ¿qué nos dijo la CLS 2015? miren 5 centímetros parece ser en la profundidad correcta para el masaje y encuentra el equilibrio entre un masaje profundo que genere gasto y un masaje profundo que no genere daño ¿cuál es el problema? que nos dice mira menos de 5 centímetros no es bueno más de 5 centímetros es malo por lo tanto nos dio un rango extremadamente angosto para el masaje y como ya sabrán y probablemente entenderán las personas que han hecho masaje es absolutamente impracticable medir la profundidad del masaje en el 99% de las ocasiones es muy difícil dado la forma en que te colocas para hacer masaje dado el escenario da la valibilidad de los pacientes calcular y determinar qué es lo que son 5 centímetros por lo tanto esta es una recomendación que es importante pero que llevada a la práctica está todavía en veremos cómo vamos a resolverlo número 8 personal entrenado en salud que nos dijo la CLS que nos dio una ventana en este caso nos permitió que el personal entrenado en salud pueda utilizar su entrenamiento para ajustar la reanimación al paciente qué significa esto que obviamente si nosotros somos personas entrenados en salud y vemos un paro cardiorrespiratorio tenemos que hacer lo mismo que nos enseñaron tenemos que primero pedir ayuda porque dependiendo del traslado de ese paciente de la llegada del filador de los equipos avanzados de la reanimación vamos a tener un buen resultado segundo tenemos que iniciar el masaje porque el masaje salva vida independiente de la ventilación independiente de la causa tenemos que mantener el gasto cardíaco pero nos dijo que si ustedes son un personal entrenado ustedes pueden en ese momento tratar de identificar alguna causa reversible para este paro cardiorrespiratorio y si le identifican enfocarse además de las cosas básicas que sabemos que tenemos que hacer en corregir esta causa por lo tanto nos dicen que si tú tienes un suficiente renal crónico en paro cardiorrespiratorio tienes que pensar que el potasio está alto que si es traumático que puede tener un neumotórax que si es hemorrágico tengo que reponer el intravascular no solamente hacer masaje que si es porque el paciente está ahogado tengo que ventilarlo por lo tanto nos volvió nuevamente a nuestra cancha la intervención ya nos dijo que el ACLS es un protocolo estricto y que esto es lo que hay que hacer nos dijo el ACLS es lo básico que ustedes tienen que hacer pero sobre el ACLS ustedes pueden trabajar y pueden buscar la causa de cada paciente del paro e intervenir mientras más entrenamiento mientras más experiencia tengo más probable es que yo identifique la causa del paro siendo que es extremadamente difícil y que es extremadamente improbable pero los pacientes en que yo sea capaz de identificar algo que puedo corregir voy a ser capaz de modificar el pronóstico de ese paciente y voy a lograr mucho mejor sobrevida por lo tanto para esos pocos pacientes el que esté yo entrenado o versus una persona sin entrenamiento marca la diferencia vamos a seguir con el segundo video del ACLS dado que preferimos separarnos en dos episodios para que esto sea un poco menos tedioso esta es la parte 1 sigamos con la parte 2 de la parte 2 ¿sabes? que es la parte 2 Gracias.